...es un verso, claro. Bueno, la va a tener complicada en algunos sentidos. Recompusimos la conexión. Carlos, ¿nos escuchás? Perfecto, y no sé dónde nos quedamos. Estaba hablando yo de que el debate estructurado... Eso, estábamos escuchando. Mucho no me gusta como preconcepto. No el debate, quiero decir el formato, a eso me refería. Bien, y sobre lo que le preguntó Milley, Milley, de las Lelix. Eso es una chicana berreta, es decir, estuvo muy educada Patricia, porque debiera decirle que es una insolencia a un candidato a presidente preguntarle eso, primero. Segundo, por supuesto, su educación además pasa por el hecho de que no le dijo lo que va a hacer él. Él tiene que hacer un plan Bónex, como dijo Carlos Rodríguez, con las Lelix. Nosotros vamos a tratar de darle genuinidad para que se transforme en crédito al sector privado. Pero, de nuevo, no veo especial momentum en el formato de debate para explicar contenidos. A punto tal, que miren, ya vamos a un nuevo debate el domingo. Y el formato de festejar de un candidato fue que no le pudieron entrar las balas por el yate en el Mediterráneo. Y el otro candidato que no se puso agresivo. Entonces, miren cómo es el formato de medir cuál fue el resultado del debate. Frente a esto, Patricia tuvo una autenticidad del 100%. Así que yo diría, no entiendo bien el debate estructurado de esta manera, pero bueno, hay que ceñirse a lo que es un régimen democrático. ¿Y qué opinás de los dichos de ayer de mi ley sobre el aumento del dólar que dijo, bueno, esta devaluación hace que sea más fácil dolarizar? Mirá, dado que es un reportaje y tengo que contestar, lo voy a hacer. Pero quiero que sepan algo. Yo no tengo experiencia en esto. Esto es una campaña política. Y nosotros tenemos una propuesta económica. Y yo vengo trabajando hace un año y medio y presentando esa propuesta por todos lados. Así que, en una actitud de respeto, voy a contestarte, Guadá. Pero el interés periodístico en hablar de mi ley a mí me sobrepasa. Te digo, me aburre. Pero lo voy a hacer porque, bueno, estamos hablando para toda tu prensa y es tu pregunta y si me dicen, tenés que hacer un reportaje, lo hago. Pero el único espacio que veo interesado en hablar de las ridiculeces que dice mi ley es el periodismo. La verdad que no me interesa. Lo que dije, ya que me preguntás, es que cuanto más alto tenga el tipo de cambio, él lo dijo, le sirve para licuar a todos los argentinos y a los pesos y para hacerlos más pobres, porque los argentinos que conservan pesos, el tipo de cambio lo va empobreciendo, el salario se va empobreciendo y como eso pasa al precio de los bienes, los bienes se van encareciendo. Entonces, que festeje mi ley que le sirve para hacer una dolarización desordenada porque dólares para hacerla no va a tener, el fideo con tuco va a seguir sin aparecer. Eso tengo que largar los botines, si no. Pero la verdad, a costa del empobrecimiento de los argentinos. Y punto, nada más. Seguimos corriendo detrás de estos acontecimientos. Y la verdad que yo lo que veo es que ni la dolarización, ni la bimonetariedad son los que van por la estabilidad. Yo me cansé de explicar, fui a lo de Fantino con 21 carpetas. Saqué la de bimonetariedad y dije, quedan otras 20. De estas 20 salen el ataque a la inflación. Y lo que le importa a la gente es que el ataque a la inflación, el horizonte, el crédito, la estabilidad y la bimonetariedad, que es una carpeta. Ahora, claro, como elemento emblemático, se metió ahí la motosierra, a la cual yo le contesto con la parascópica, y la dolarización, que es la bimonetariedad porque no tenemos ni fideo ni tuco. Me queda casta, que no es mi especialidad, pero el castómetro marca también que se está enturbiando entre el pacto oficial y el libertario. Entonces, más que esto, no puedo agregar. Bueno, una de las opciones, porque viste que hay como a veces unas marchas y contramarchas entre su equipo económico, es usar las LELICS, ¿no? Usar las LELICS como forma de una garantía para los fondos de inversión para que den los dólares. No, no, esa fantasía es otorgar los bonos que el Banco Central tiene en el activo, que valen 20 guita, que significaría empezar un gobierno incrementando la deuda externa. Esa es la fantasía. Con las LELICS, al contrario, las quieren borrar del mapa haciendo un plan Bónex para estirarlas a futuro como necesitó la convertibilidad previamente y como necesitó el modelo ecuatoriano previamente. Pero yo no quiero batir mucho el parche en esto porque asusta a la gente. Pero eso lo está haciendo el candidato libertario, no yo. Entonces, hay que tener mucho cuidado en explicar bien estas cosas. Eliminar las LELICS significa un plan Bónex. Y la contracara de las LELICS son los depósitos bancarios de la gente. Yo les pido a los irresponsables y a los alto al vacío que mantengan la cordura en términos de las cosas que dicen en economía. Porque son muy sensibles y me parece que no entienden de lo que están hablando. ¿Cuál es la primera medida que tomarías en el caso de ganar las elecciones y asumir como Ministro de Economía? No, hay una sola y es una gran medida que es un programa, un plan. No hay una medida. No hay una circular, un decreto, una ley. Hay un programa. Ese programa se va a enviar al Congreso, ese programa el Banco Central va a establecer las reglas, ese programa el Ministerio de Economía lo va a anunciar. Y por supuesto se echará a andar, va a ser acumulativo, tiene cosas el primer día hasta el último. Tiene que empezar a tener cosas el primer día porque... Yo también podría decir, si me dan 35 años, si me dan 40 años, si me dan 50 años, yo si me dan 35 años voy a hacer Estados Unidos, China e India simultáneamente. Y si te dan 4, ¿a dónde llegamos? No, si me dan 4, que es el final de un mandato, debiéramos haber llegado al tema central, que es la estabilidad. Pero no es un pasaje de 4 directo. Por eso tiene que ser acumulativo. De entrada, con el avión que se mueve porque tiene que acomodar los melones que te han dejado ahí después de semejante zafarrancho, y en algún momento atemporal, lo más rápido posible, se va a lanzar un plan de estabilidad. Bien. ¿Hay riesgo de hiperinflación ahora? No, no hay riesgo de ir por todo. No, riego, yo he dicho... Mirá, el candidato libertario hace 2 años que pronostica la hiperinflación, y no nos fuimos. Esto no es una defensa del mamarracho de la política económica oficial. Pero hay que ser muy prudente para hablar de esas cosas, y tener mucho cuidado. Siempre si hacés las cosas mal, podés estar peor. Pero de nuevo, tranquilicemos a la gente con el plan Bónex, con la Lelic, con la hiperinflación. No se vayan de boca. Y en esto ha sido muy nocivo lo de los últimos 30 días, abalanzado por la elección presidencial, y del otro lado entusiasmado por el salto al vacío. Entonces, tranquilo, Venancio, y paremos la pelota. ¿Vos decís que esta corrida cambiaria tiene que ver con la posibilidad de que gane Millet? ¿Jugada? ¿Cómo? Esta corrida cambiaria. No escuché, porque acá... ¿Pensás que tiene que ver con la posibilidad de que gane Millet? No, me imagino, a ver, siempre es un conjunto de cosas. La política económica nos trajo hasta acá, y bueno, y un posible salto al vacío inquieta a la gente también. Los mejores ejemplos fueron Raúl Alfonsín y Mauricio Macri. No estoy hablando de los resultados de sus programas, sino de la expectativa que generaron. Cuando gana Alfonsín, aplaca las expectativas en 1983. Cuando Mauricio Macri puede ser presidente, aplaca las expectativas. Cuando Carlos Menem, que tuvo mejores resultados al final de su mandato, pero generaba esos temores, fagocitaba las expectativas. Ahora, recordemos también, hablando de esa época, que tuvo su propia hiper, que tuvo su plan Bónex, y recién al año y medio, cuando llegó Cavallo, pudo hacer un plan de estabilización. Así que, para estar de piloto en el avión, no hay que joder, ¿eh? Porque si no, lo podés tirar abajo. Yo, mi sugerencia es que cuiden el pico y vayan tranquilos. Yo pensaba en una transición patriótica, veo que no. Pero bueno, yo, mi sugerencia a los candidatos, yo no soy candidato, es que vayan tranquilos y hablando de lo posible, tal cual es el caso de Patricia Bullrich. Clarísimo, Carlos, como siempre, muchísimas gracias. Muy bien, gracias a ustedes. Agustín, sí, ¿algo más para aportar? Bueno, está por finalizar aquí el coloquio de idea, ya con la presencia de Carlos Melconian. Se da prácticamente por finalizada todo lo que tiene que ver con la actividad. En estos momentos se está cerrando junto a Esteban Bullrich y los directivos de idea, bueno, ya dando el cierre a lo que ha sido tres jornadas de intenso debate, de discusión, sobre todo con diferentes cuestiones que tienen que ver, bueno, la inflación, la generación de empleo, todo eso se ha discutido aquí en estos tres días. Pero bueno, lo más importante del día de hoy ha sido la presencia de Carlos Melconian, que ha ampliado lo que tiene que ver con la política económica que propone Patricia Bullrich, luego de la presentación de la candidata de Juntos por el Cambio. Bien, Agustín, bueno, volvemos con vos entonces después para saber sobre la exposición de Esteban Bullrich. Muchísimas gracias, gran trabajo como siempre. Hasta luego. Hasta luego. Bien, alguien que también está hablando es Jessica. Así que, si no, 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 no